Tor, fly hacia el jardín central, atacando profundo, haciendo un gran esfuerzo y en una bonita joya defensiva del Arduet se produce el primero eliminado. Gran jugada de espalda, el público se queda con ella, con control absoluto del batazo para producir en Rodríguez el primero afuera, con uno retirado la oportunidad ofensiva ahora para Rodolfo Amador. Y hemos visto ahora una seguidilla de tremendas jugadas defensivas y están viendo la del Arduet en varios ángulos con los grados de dificultad, con el viento que hemos estado mencionando en ese parque.